En el mediodía de Radio Latina. Buen día. Buen día. No nos merecemos vivir de esta manera, doctor. No, no, no. No nos merecemos vivir de esta manera. Completamente de acuerdo. Yo estoy escuchando, estoy conmociado con los mensajes de sus oyentes. Hasta que esto no cambie radicalmente, y estoy hablando del sistema penal que integro, hasta que no haya una respuesta contundente al delincuente, a los malparidos, porque no son pibes que roban chocolate, son malparidos. No quiero decir otra grosería en su audición, pero gente que tiene desprecio absoluto por la vida, por la propia y por la ajena. Gente que no merece vivir en la comunidad libre, que tienen que estar encerrados por un muy buen tiempo, y si no tienen posibilidad de resocialización, bueno, saldrán y volverán a entrar. La cárcel tiene que ser definitivamente una respuesta contundente. Basta de Disneylandia, porque el sistema penal del Estado de Argentina es una joda. Es Disneylandia, es un chachascola, y ni hablar si hay un menor, un poco más se le pide perdón, porque se le inicia un proceso penal. El delincuente la ve fácil, el delincuente sabe que no pasa nada, y que si pasa algo es una temporadita muy pequeña en la cárcel para perfeccionar su conocimiento directivo y salir a seguir haciendo fechoría. ¿Cuál es el rol del fiscal ante un hecho como este que pasó el viernes por la noche? Un asesinato, llega la policía, y en este caso, según dicen los testigos y la propia familia, el fiscal lo manejaba todo por teléfono. Ahora, los fiscales en casos de extrema gravedad nos hacemos presentes en lugar de los hechos, damos directivas precisas a la policía. A veces pasa, no sé en este caso, a veces pasa que estamos en otro hecho. Por ejemplo, en La Plata tenemos 11 partidos de la provincia de Buenos Aires, 2 millones de personas más o menos, y bueno, uno está en un homicidio y se puede producir otro. Y es posible que haya indicaciones telefónicas. Eso sí sucede, porque no se puede estar en dos lados a la vez. Pero, por lo general, cuando uno va al fiscal, va a un instructor, a un secretario, siempre se está en contacto permanente. Y la policía lo que tiene antes de cada turno son nuestras instrucciones en forma escrita. Ellos saben qué hacer en los primeros pasos. Lo importante es que el fiscal tome contacto directo con las actuaciones. En este caso era por teléfono, la familia intentó hablar con él, o sea, pasado el hecho, ¿no? Y solo lo atendió una secretaria, una secretaria, digo, por lo menos 24 horas, en algún momento que atiende a la familia. Ah, por supuesto, sí. Pero si no, me parece un desprecio incluso también por esa familia. Sí, sí, no voy a hacer defensa corporativa. No, no, está bien, doctor, yo le consulto, no puedo acusar más profundamente, más allá de lo que me ha dicho la familia. Pero, ¿alguien cuestiona el accionar de un fiscal en caso de que lo haga mal? ¿Quién es? Sí, sí, por supuesto, cualquier ciudadano tiene el derecho de reclamar ante nuestros superiores directos, que son los fiscales generales. En cada departamento judicial hay un fiscal jefe, que es el fiscal general de la Cámara, y por sobre encima de los fiscales generales, que son 19 en toda la provincia de Buenos Aires, está el procurador general, en este caso la procuradora general de la Corte, que es la doctora Falvo. Nosotros somos una estructura jerárquica, no somos autosuficientes, sino que estamos por debajo de tanto el fiscal general a nivel departamental y a nivel provincial de la fiscal general de la provincia, que es la procuradora general. En relación a su conocimiento y lo que pasa por su fiscalía, etc., ¿los delitos han aumentado? ¿Están en una meseta? ¿Bajaron? Los delitos han aumentado, no solamente en cantidad, hay más delitos, hay más robos, hay más homicidios, hay más abusos sexuales, sino que se ha incrementado la violencia en toda la forma de comisión criminal. Es decir, por ejemplo, para robarle la cartera a una anciana que no ofrece la más mínima resistencia de un muchachote con una pistola o con un cuchillo o simplemente con su fortaleza física, después de producido el desapoderamiento se la castiga, se la lesiona o se la mata. Es decir, esa violencia innecesaria, aún desde el punto de vista del delincuente, no sé si soy claro. Sí, claro. Hay una violencia inusitada. Yo se lo desjudico al consumo masivo de estupefacientes, es algo que también se niega, se ha incrementado a niveles exponenciales, el narcotráfico está a la vuelta de la esquina, se consigue droga de cualquier categoría, a cualquier precio y de todas las formas posibles, para cualquier clase social y para cualquier bolsillo, y eso incide directamente en el delito. Y cuando usted tiene a estos individuos frente a frente, ¿lo enfrentan, le responden, tienen vergüenza, agachan la cabeza? O sea, ¿qué...? Lloran como nenas, lloran como nenas que les robaron las muñecas. Acá son guapos en la calle con una pistola y con el corajil, como le decimos nosotros que es la droga. Cuando vienen acá vienen hechos trapos de piso, vienen con las mamis, algunos con las parejas, las parejas traen a sus bebés, hacen manifestaciones en la puerta para que los liberemos. No, no, delincuentes son en la calle, acá son nenas que les robaron las muñecas. Sería importante, a ver, que el castigo llegue finalmente, ¿no? Sí, sí, es la gran deuda que tenemos con la comunidad. Yo integro el Poder Judicial, yo sé que, y es decir, el Ministerio Público, no estoy poniéndome afuera de esta deuda que tenemos con la comunidad, representar a su audiencia. Nosotros somos los que tenemos la deuda. No es una cuestión de leyes solamente, porque si no es muy fácil encontrar responsables en la oficina de al lado. Le echamos la culpa a la policía, le echamos la culpa a los políticos, le echamos la culpa a las leyes. Las leyes están. Habrá que modificar algunas, sí. Habrá que mejorar otras, también. Habrá que sacar la cantidad enorme de apiaciones y recursos que tenemos, también. Hay que mejorar la cárcel, también. Pero los fiscales y los jueces tenemos que hacer nuestro trabajo mejor, sin ninguna duda. Hace muy bien explicarnos esto, porque los oyentes cuando ahora se están manifestando, dicen, bueno, que cambien las leyes, el código, etc. ¿Depende de la interpretación, entonces? Sí, sí, porque el Código Penal Argentino tiene penas severas para determinados delitos. Para algunos no, hay que tal vez aumentarlas y hacerlas más severas, pero hay penas severas y realmente, bueno, si faltan cárceles hay que hacer más. Si están superpobladas, la solución no es abrir las rejas, como hizo Campo en el 73. Habrá que hacer más cárceles. Y habrá que mejorar las existentes. Y las que están rotas hay que repararlas. Y las que no tienen un servicio de educación o de trabajo para que el preso tenga la posibilidad de resocializarse, bueno, habrá que instrumentarlo. Por otro lado, el preso debe trabajar. Y su rayo, el debe. Debe trabajar. Debe hacer algo productivo en la cárcel. Sea estudiar, sea trabajar, sea aprender un oficio, o sea enseñar un oficio a sus semejantes, a sus compañeros de prisión. No puede estar el preso todo el día sin hacer nada, practicando el ocio negativo, pensando cómo violar al compañero de celda, cómo matar al guardia o cómo escaparse, o cómo organizar la vida delictiva cuando recupere la libertad. El preso debe trabajar, como en todas partes del mundo. ¿No cree que quien administra justicia, todo el Poder Judicial, deberían ocuparse más horas de trabajo, dada la situación que estamos viviendo? Sí, nosotros no tenemos en realidad un horario. Sí, pero... A ver, siempre con el respeto que usted me merece, Romero, por favor, usted y quienes me están escuchando que pertenezcan a la familia judicial. Si hay que trabajar sábado domingo, que se trabaje. Si hay que trabajar la feria de invierno, o de verano, que se trabaje. Digo, estamos en emergencia, ¿no? En el fuero penal realmente es así. Se trabaja sábado, domingo, feriado y fiesta de guardar. No tenemos horario. Y obviamente, si hay un detenido un sábado, estamos todos acá el sábado. Eso sería... Yo creo que... Sí, se podrá. A lo mejor los empleados, los empleados judiciales, es más complicado porque hay un convenio con la asociación judicial, un convenio laboral. Acá no hay horas estas, pero los funcionarios estamos todo el tiempo. Estamos todo el tiempo completo, digamos. Y cuando estamos en nuestras casas, estamos con nuestros celulares provistos por el Estado para estar a disposición. O sea que no creo que sea una cuestión de... No pasa por tiempo, por horas de trabajo, por horas hombres, dice usted. No, a lo mejor, bueno, con el personal judicial, instrumentar un... Con el personal administrativo, digo, ¿no? Con los empleados. Sí. Hago un sistema de horas extras. Pero nosotros, los funcionarios, lo que elegimos ser funcionarios y estar en la justicia de este lado mostrador, como se dice, estamos a disposición todo el tiempo. Por lo menos en el fuero penal. Gracias, doctor, por estos minutos. Muy amable. Gracias a usted. Gracias, eh. Marcelo Romero, fiscal de La Plata. Eduardo Jerón, ex juez, está en línea. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día. Buen día, Eduardo. ¿Cómo estás? Bien. Acabo de escuchar y estar completamente de acuerdo con lo que dijo el fiscal Marcelo Romero, que por otra parte es un brillante funcionario, porque ojalá el resto de la justicia, todo el resto de la justicia, fuera como el fiscal Romero. ¿Por qué? Porque ha dicho, en breves palabras, ha dicho lo que realmente pensamos nosotros, lo que piensa la gran mayoría del país, la que quiere salir de este lado. Y dijo una palabra muy cierta. Dijo que la justicia está en deuda. Y está en deuda la justicia porque no son muchos los fiscales o los jueces como él. Entonces, estamos viendo una salida de los delincuentes que entran a la cárcel y salen al día siguiente, una libertad indiscriminada de gente que debería estar no molestando a la sociedad, sino que debería estar cumpliendo una condena, purgando una condena para reeducarse, para resocializarse, y por otra parte, como un castigo a lo que han hecho, ¿no es cierto? Pero lamentablemente no es la sensación, no hablemos de sensaciones, no es lo que percibimos nosotros como sociedad. No, no, obviamente. Todo lo contrario, no es lo que vemos. Perdónenle el término, pero estamos apilando muertos. Pero tal cual. Y fíjate una cosa, hoy leo en los diarios que la corte de la provincia acaba de revocar una sentencia dictada por un tribunal oral de la provincia, una cámara, que a una persona que había matado a su mujer, pero la había matado de la peor forma, le habían puesto una pena disminuida porque estaba afectado por la separación. Ahora la corte de la provincia dice, no, esto no es un argumento como para bajar una condena, háganle nuevo juicio, porque la pena que hay para el femicidio, en este caso, es una condena de prisión perpetua, no una condena reducida, porque estaba afectado por la separación. O sea, vos fíjate, ¿a qué artilugios seguían los jueces para bajar condenas, para liberar? Es lo que hablábamos recién con el fiscal Romero. Digo, la ley está, depende de quién la interprete y cómo se aplique. Tal cual. Si se interpreta la ley como la han venido haciendo los tribunales últimamente, yo no puedo decir todos los tribunales, ojo, porque hay muchos tribunales dignos que han aplicado la ley como corresponde. No, pero muchos tribunales que se han un poco guiado por estas teorías abolicionistas de la ley penal, un pseudo garantismo que lo único que garantiza es que al delincuente no lo condenen y que la víctima realmente quede, pero quede sin que nadie la contemple. ¿No es cierto? Que esto es lo peor que le puede pasar porque la víctima en este país se victimiza doblemente. Se victimiza cuando la asaltan, cuando la violan, cuando la roban y se victimiza durante el proceso donde no es tenida en cuenta y solo se tiene en cuenta al que causó eso, al delincuente. Entonces, es una doble victimización, Eduardo. ¿Quién debe, hay algún impedimento legal para que la policía, sea local, sea bonaerense, federal, metropolitana, etcétera, pueda parar vehículos en un procedimiento, hacerme bajar a mí como conductor del vehículo y acompañante, revisar el baúl del coche, si voy en moto hacerme bajar que le muestre la mochila, ver si, ¿esto hay algo que impide que se funcione así? No, porque esto es lo que impidió, no, no, la policía puede hacer en función de sus atribuciones, puede hacer las... ¿Y alguien tiene que darle la orden para que? Si no se ha hecho en todos estos años, Eduardo, es porque, porque cuando se hacía desde arriba las autoridades nacionales o provinciales castigaban porque le decían que estaba haciendo una represión poco menos que fallista. Pero, ¿qué represión? Si a mí me llaman, me paran, señor, buen día, buen día, como le va, documentos, tome, ¿puede bajar del auto? Sí, con mucho gusto, ¿me puede abrir el baúl? Con mucho gusto, yo no tengo nada que ocultar, Eduardo. Pero, así es como lo entendés, vos lo entiendo yo, lo entiende la mayoría de la gente, pero hay un sector pseudo-progre que ha intitulado eso como algo que es contrario a la vida en social, como que eso es un exceso de las atribuciones policiales de un Estado, que prácticamente, como te decía, es sintetizarlo como algo de un Estado dictatorial. Se ha impuesto esa teoría y vos fíjate que eso no lo hace la policía porque siempre han tenido miedo a la sanción que les podía tocar, como por ejemplo, también en la detención de los delincuentes, que realmente había que pensarlo dos veces porque si no terminaba más castigado el policía si a lo mejor le tenía que dar un golpe para poderlo reducir que el propio ladrón, ¿no es cierto? Entonces, todo esto generó una situación actual de la cual realmente solo con una conducta ejemplar de arriba y mostrando una forma de que esa actitud no está más castigada, sino premiada, puede llegarse con el tiempo a cambiar un poco la forma actual. No digo, porque a lo mejor hay un impedimento, entonces el policía no hace procedimientos de prevención porque si hubiesen hecho un procedimiento donde paran a los que van en moto, a estos delincuentes asesinos, en el caso Lanús, y no hubiesen sacado el arma o los hubiesen detenido porque andaban armados por un barrio. Obviamente. ¿Entendés? Y evitábamos la muerte de este chico. Obviamente, pero no hay nada que lo impida, Eduardo, no hay nada que lo impida. Gracias, doctor Jerón, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, gracias. Bueno, quien hablaba era el doctor Eduardo Jerón, ex juez, hablamos también con el fiscal Marcelo Romero, fiscal de La Plata, y ahora saludo a Diego Cravet, el secretario de Seguridad de Lanús.